En Nayarit se forjan los sueños, la esperanza de progresar y el anhelo de que nuestros niños y niñas tengan un mejor futuro. Inscríbelos a Preescolar Primaria y Secundaria del 1 al 16 de febrero. Despertar al conocimiento es despertar el futuro de Nayarit. Juntos, ayudemos a que nuestras hijas e hijos cumplan todos sus sueños. Estamos listos para despertar en la educación y crecer en el conocimiento.